Tocando la pelota para Villalba, pasó como cohete, pasó línea divisoria, va Villalba, va Villalba, va el Facu Villalba, va, pasó, pasó del zaguero, sacó del centro, más que el centro tira el arco, travesaño, pegó en el travesaño, va el Tito Noir, penal, 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 sin querer pero penal porque estaba despegado el cuerpo, la mano, el brazo de Martínez, estaba abierto el radio de acción, estaba ampliado, el Tito Noir hizo de la suya, fue a buscar esa pelota después que resbaló en el travesaño, quiso sacar un centro y encontró la mano de Martínez, pena capital para Paisandú. Bueno, lo importante es tener un arquero como Bóngara, que recibe un balón y rápidamente juega con la mano viendo a su volante abierto sobre la zona derecha. El equipo de Bellavista quedó largo, entonces una corrida fenomenal del jugador de Paisandú, la pelota que se cierra en el centro, pegan el travesaño, resbala por el travesaño, Da Silva la va a buscar, tira un centro, la pelota da en la mano, está bien cobrado el penal. Lo importante de Góngora hasta el momento, ¿no? Contajadas y cuando el arquero es inteligente, interpreta el juego, es un tipo con experiencia, te puede dar esta clase de situaciones que Paisandú, bueno, ahora en los pies de Da Silva, tiene la posibilidad de convertir. Hablabas de Góngora, pero ¿qué puede pasar con Garrone? ¿Qué puede pasar con el Enzo Garrone? Da Silva para el disparo, Enzo y Enzo, Enzo y Enzo, Enzo, será Da Silva, será Garrone, será el Enzo Da Silva, será el Enzo Garrone, Da Silva, gol, gol, gol de Paisandú, gol de Paisandú, el Enzo Da Silva, zurdazo fuerte al medio, el Enzo Garrone apenas se desvió hacia la izquierda, pero la pelota fue fortísima, furiosa, furioso el balón disparado de pierna zurda para decretar la apertura en el marcador en 29 minutos del primer tiempo. El Enzo Da Silva, el Enzo, da Silva de penal, pasa a ganar Paisandú, Paisandú, uno, Bellavista cero, el Enzo hizo llorar la maricota, la acarició en peine, de empalme, de pierna zurda, y la maricota llegó a las piolas, llora, ríe la maricota, siempre de buen humor, todo en positivo, con panorámica deportiva, Da Silva, el gol, gana Paisandú por uno a cero.